En más información, por su parte, la presidenta del sistema DIF municipal de la capital, Estela Arriaga, dio a conocer que la ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez, la invitó a participar como su suplente en caso de ganar la primera candidatura al Senado de la República. La presidenta del sistema DIF municipal de San Luis Potosí, Estela Arriaga Márquez, dio a conocer que la ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez, la invitó a participar como suplente al Senado de la República y accedió con el objetivo de contribuir al bienestar de las familias potosinas. No, es real. Es suplente para Verónica con el Senado de la República. A mí me invitaron hace unos días apenas y yo lo pedí. Todo lo hacemos para seguir trabajando y ayudando por la población que más lo requiere. Yo sigo trabajando en el sistema DIF municipal y vamos a seguir trabajando siempre por el beneficio de las personas y de las familias de la capital. Ella me invitó a participar, yo accedí y apenas vamos a empezar a trabajar. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.